A ver, hola. Bueno, para los que venís por primera vez o no sepáis muy bien de qué va esto, esto son unas charlas que se llaman escépticos en el pub, que pues empezaron hace ya bastantes años en el programa Rosajón, que fueron difundiendo por diferentes ciudades por todo el mundo, con el objetivo un poco de promover el espíritu crítico y racional en un ambiente distendido e informal, al que estamos acostumbrados todos, de tomarnos unas cervecitas en un pub con amigos, que las cosas cuando están en un buen ambiente siempre entran mejor. Entonces estas charlas empezaron a montarse aquí en Valencia por iniciativa de un grupo de gente de una manera muy poco establecida. Sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter, hay una cuenta de Twitter que podéis seguir y donde vamos dando información sobre las charlas y sobre otras cosas, hay una página en Facebook también, donde la información a veces es un poco redundante, y un grupo en Facebook donde la gente participa de alguna manera un poco más. Deciros que la organización es muy abierta, cualquiera puede participar, podéis escribirnos en cualquiera de estos medios y proponer charlas o sugerir cosas o dar críticas para mejorar la cosa. Hay una lista de distribución también por email, donde si nos mandáis vuestro email los apuntaremos y nos mandamos por email al que no quiera participar en Twitter y en Facebook, mandamos por email toda la información sobre las charlas. Aseguramos que esta lista no tiene nada de spam, mandamos solo dos correos, uno diez días antes de la charla y otro cuatro días antes para recordarlo. Hoy nos van a hablar de una gente que se le ocurrió desenmascarar de alguna manera lo fácil que es que la gente se crea cualquier cosa. Se trata de usar palabras apropiadas, envolverlo todo de un aura de misticismo, esoterismo alternativo y la gente así se puede tragar todo precisamente porque no se suele utilizar el espíritu crítico a la hora de creerse en las cosas o no. La charla será ir a cargo de Fernando Cervera y Mariano Collantes que se les ocurrió montar esta iniciativa de vender un poco la medicina alternativa sin ningún tipo de base científica y racional solo con buenas palabras, buenas maneras y muy buenas intenciones y demostrar de alguna manera como lo fácil que es que la gente se lo crea. Ya nos contarán su experiencia. Avisaros también que estas charlas están un poco auspiciadas o de alguna manera se promulgieron por una asociación que tenéis ahí un parcer y aquí unos críticos que podéis coger luego que es la ART-SAPFER Asociación contra la Seurociencia o la Defensa del Espíritu Crítico y Racional y bueno, la gente podéis apuntar a esta asociación para que también estén más informados. Hace un par de días ya teníamos montada esta charla y la verdad es que salió alguna información que a mí me dio un gana de decir o sea, no tendremos que a lo mejor echas al patrán y en realidad las charlas estas, ¿no? No es que conocéis unos premios que se llaman los IG Nobel que son los premios en los que se destacan aportaciones científicas aportaciones que están publicadas en revistas científicas reconocidas internacionalmente pero que son un poco, pues casi como que de risa, ¿no? Es un poco manifestar que, bueno, a veces se investiga en cosas que dicen, pues vaya, vaya cosas, ¿no? Está bien hecho el estudio porque es cierto tiene su metodología científica pero, pero, hace pues un poco de risa por ejemplo, la de este año es de una gente que demostró o estudió el coeficiente de fricción de la piel de banana de la piel de los plátanos, ¿vale? El típico sistema de resbalar por la calle con una piel de plátano, ¿vale? Pues bueno, hay un estudio que demuestra ese coeficiente de fricción o por lo menos lo estudia, ¿vale? Tengo que reconocer que no me lo he leído para ver si de verdad el coeficiente de fricción es más alto ¿vale? Otro premio, ¿vale? Pues era, pues hablaba un poco de la pareidolia esto de ver cosas donde no las hay, ¿no? Ver formas en las nubes y tal y pues estudiaban cómo se puede ver el componente neurológico de esa pareidolia, ¿no? El título, pues hablar de ver a Jesucristo en la costada, en la costada de Paz o parecida a la sábana santa de la cual estaría bien hacer una charla Pues casualmente, este año en el apartado, este apartado de física este apartado de neurociencia pues casualmente este año en el apartado de nutrición premiaban un artículo en el que veían pues características importantes de, pues, la mierda de los niños ¿vale? Un poco la caca de los niños que vieron que tenía una serie de propiedades directamente por la flora bacterial de los niños y pues la gente estudió cómo se puede utilizar y se puede utilizar pues para extraer probióticos para hacer salsas y salchichas y todo a ver esperemos que lo avisen en la etiqueta, ¿no? en el mundo que estamos poniendo dinero entonces realmente la idea es que a lo mejor sí que sí que se puede vender mierda con una base científica, ¿no? en cualquier caso bueno un poco de broma y nos dejo ya por un aplauso el quimayano que nos pondrán su expresión y esperamos por usted gracias por venir a todos muchas gracias muchas gracias a la gente de Sépticos por invitarnos a Ben por el PAP también nada y le vamos a hablar un poquito de esta esta pequeña aventura digamos que tuvimos nosotros con lo que son las pseudociencias y las terapias alternativas seguro que los que son más habituales de estas charlas tienen muy claro lo que son las pseudociencias pero para los que tengan un poquito más de dudas y lo voy a comentar muy rápidamente una pseudociencia es algo que pretende ser científico pero que no lo es ¿vale? un ejemplo muy sencillo de entender es la criptozoología es el estudio de los animales ocultos ¿vale? lo que estudian el yeti el chupacabra el monstruo laronés ¿vale? es muy parecido a la zoonogía ¿vale? que es una ciencia que estudia animales que intentan descubrir nuevas especies pero no lo es ¿vale? estos estudian estos monstruos que tienen una aura mística y una tendencia así muy importante de salir borrosos en las fotos y que nunca se los ven del todo ¿vale? y esta gente los criptozoologos normalmente rechazan toda evidencia en contra de lo que ellos consideran que es su campo de estudio ¿no? ellos se diferencian mucho de lo que ellos mismos lo dicen nosotros no catalogamos nuevas especies buscamos seres mitológicos o seres así misteriosos y que siempre hay una oscuridad alrededor ¿no? pues este es un ejemplo de pseudociencia pero que digamos inofensiva después de todo estudia al Yeti a mí no me da igual estudia al Yeti ¿vale? no me afecta directamente sin embargo hay otras pseudociencias que lo que hacen es estudiarnos a nosotros al ser humano ¿vale? y estudian cómo diagnosticar enfermedades y cómo curarlas ¿vale? esas pseudociencias muchas veces se las denomina también terapias alternativas ¿vale? pongo alternativas entre comillas porque una alternativa digamos si un ejemplo que le pusieron una vez fue que si yo me quiero ir a Madrid tengo dos alternativas en coche o en tren las dos me llevan ¿vale? porque es una alternativa a la otra sin embargo estas medicinas no curan nada así que no es una alternativa a la medicina ¿vale? uno puede decir ¿cómo me curo la cabeza? el dolor de cabeza ¿con una aspirina? ¿o con el chakra cerrando de la zona? pues una aspirina después del dolor de cabeza cerrada del chakra no sé qué en principio no cura el dolor de cabeza ¿no? por eso pongo alternativas toda esta terapia después Fernando va a adentrarse un poquito más en los detalles de las características que tiene en común pero siempre hay como un mentor supremo casi digamos una deidad prácticamente que es el fundador y bueno o culturas milenarias o exóticas ¿no? siempre hay algo de eso implicado y explican cosas un poco con el misticismo yo voy a hablar más en detalle de tres solamente por agarrar una pequeña muestrita del tipo de terapias que hay que no es que sean estas tres que voy a comentar no es que sean menores sino que son bastante importantes y una de ellas la primera que es además más importante para la que vamos a contar después en nuestra charla es el biomagnetismo no sé si escucharon hablar alguna vez del biomagnetismo este señor es Isaac Boyce es el que descubrió esta terapia ¿en qué consiste la terapia esta? esta terapia se basa en que las enfermedades son un desequilibrio del pH de nuestro cuerpo es decir que somos o más ácidos o más alcalinos que lo que tendríamos que ser y por eso nos enfermamos o al revés porque nos enfermamos somos más ácidos o más alcalinos a él le da igual pero no hace parte que nos preocupemos porque ellos usando imanes restauran la alcalinidad o la acidez que a nuestro cuerpo le gusta con imanes ¿vale? que no hay relación entre las dos cosas es como sacar el imán de un imán ¿vale? y ponérselo al vinagre y que te quede ser ácido eso no tiene fundamentos en lo que son los fundamentos esenciales de la ciencia más básica no es no es que vaya a un límite de una ciencia compleja que está ahí en un campo que está a punto de decidirse no es lo básico de la química y física ¿vale? muy bien eso es sensato dentro de esta ciencia yo cuando me enteré cómo se hacía el diagnóstico de las enfermedades dije ah no eso se llevan el premio para diagnosticar una enfermedad usando la terapia biomagnética o el par biomagnético que le llaman ellos el paciente se acuesta en la camilla mirando boca arriba el terapeuta levanta las levanta junta los tobillos los talones del paciente a 30 grados levanta la pierna ¿vale? ambas piernas y empieza a recitar partes del cuerpo esto por ejemplo son las partes del torso timo medio estino cardia pericardio cabeza de páncreas cuerpo de páncreas cola de páncreas vaso subplardia subaculoso así toda la lista ¿qué pasa? según lo que yo entendí del fundamento de esto cuando el subconsciente detecta la parte del cuerpo que está enferma se produce un alargamiento de una de las piernas es así aquí está bueno en internet está el vídeo ¿vale? el hombre es puntando en los pies están los zapatos para biomagnetismo que es un zapato nadie no se ve pero está recortado en la punta del pie es un zapato normal y corriente recortado bueno si tendrá alguna otra propiedad que yo desconoco pero los 100 dólares que pagamos por este zapato es un zapato normal o cortado con la punta que por lo visto aumentará las capacidades sensoriales y entonces ahí ¡ah! qué sé yo ¡cuádrice! ahí tengo que poner uno de los imanes eso es ligeramente más complejo que esto ¿vale? hacen cálculos de qué imanes poner y eso ponen el imán ahí y después siguen buscando porque tienen que encontrar la otra parte con la cual compensar ¿vale? esta es la manera en la que te diagnostican aquí una señora con los imanes colgados ahí ¿vale? y esto es así digamos cómo se diagnostica y cómo te curan con esto ¿vale? afortunadamente no tratan enfermedades graves solamente hepatitis A B C cáncer 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 pero ojo el cáncer solamente puede remitirse completamente si no ha sido tratado con otra cosa previamente ojo ojo esto es antefémico y que es ante la verdad el cambio tiene prohibida la entrada a varios países seguimos la sanación con arquetipos hay una cosa muy común es que es muy difícil entender normalmente en estas terapias qué es lo que hacen porque uno entiende quiere ver que se basan y hablan como en círculos y es muy difícil llegar a entender en qué y muchas veces tienen errores radicales y de conceptos pero eso también lo den muerto una descripción en un tres el arquetipo es la idea que anticipa la manifestación en la materia una fuerza formativa entérica entérico significa de intestinos o sea no sé si en el que escribir eso se refería entérico de entero pero entonces el arquetipo es los intestinos al mejor tiene que el que esté de nuevo soy yo pero aún así una idea que anticipa la manifestación ¿de qué? estará en otro párrafo la venía sacada de contexto pero bueno otra explicación más sencilla sencilla que no diga racional más sencilla para esto es que el cuerpo humano está formado por distintas formas geométricas pero no solo físicas sino espirituales mentales y emocionales ¿vale? cuando estas formas se desequilibran cambian las formas es cuando se produce la enfermedad y ellos son capaces de restaurar las formas geométricas no me acuerdo si es la depresión que es un cubo por ejemplo o algo así no me acuerdo las formas que tienen ellos ¿no? pero cuando ellos detectan ellos nos hacen un chequeo a nosotros y nos curan ¿cómo? uno esto es que es muy mala mi captura la pantalla aquí hay una señora de frente a otra y está el video de internet se nació uno ese habla el problema más complicado será relación dos y tres uno se pone el paciente ahí ¿no? y el senador empieza a recorrer con las manos a medir la energía yo estoy reproduciendo lo practiqué antes estoy reproduciendo lo que pasa con la energía ¿no? y sacan y nos sacan las formas estas las reconstruyen y nos la meten y nos la meten y nos la meten de vuelta y nos dijeron y nos la meten de vuelta ¿vale? y así es como nos curan las enfermedades estas ¿vale? este es el gurú de ellos por imploid ¿verdad? imploid y lo que exploy y la última que tengo menos dibujitos es la bio-neuro-emoción este es Enrique Orbera ya el nombre ya suena más aquí esto que no es esta lo que dice es que todas las enfermedades vienen de problemas emocionales nuestros todas ¿vale? y que nosotros podemos autocurarnos pero ellos hacen que nosotros llamemos a nuestro subconsciente para que nuestro subconsciente sea el que le diga a nuestro cuerpo que nos tiene que curar porque conscientemente no podemos hacerlo ¿vale? pues elegimos tres porque a lo mejor también es verdad que yo lo estoy haciendo en plan en plan cómico y todo para que lo un poco así lo están ridiculizando ¿no? porque ya que no lo estoy ridiculizando pero a mí cuando yo leo la información sobre esto me da la sensación de que no no se fundamenta en lo que la humanidad sabe en los conocimientos que tiene el ser humano sobre cómo funcionan las cosas y aún así esto se vende un montón esto se vende un montón consumimos esto como si fuera panta naranja mucho ¿vale? hay gente que vive de ello o por lo menos se saca un dinerito así que quiere decir que hay gente que lo compra ¿vale? y particularmente elegir estas tres por esto esto no se ve muy bien es un sacado de Google Maps esto es la calle Sagunto número 1 ¿vale? no sé si habéis pasado por ahí este edificio este cartelito que nadie podrá leerlo pero si se acercan al ordenador quizás se puede leer o lo buscan pues calle Sagunto 1 o pasan por ahí aquí está un consultorio del doctor Isuralde que es acupunturista y biomagnetista ahí podemos ir a que nos pongan los imanes sacudiendo a los piecitos ¿vale? esta foto aquí es sacada de la página web de ellos mismos de los ASACOBA asociación de sanadores por arquetipo de la comunidad valenciana ¿vale? yo he estado en esta oficina ¿vale? en este lugar esta captura de pantalla es de la página web de BioNeuroemoción el 26 de septiembre la semana que viene empieza un curso en el Hotel Olimpia creo que es ¿vale? para aprender a cómo restaurarnos nuestras emociones en nuestro subconsciente para curarnos nosotros mismos ¿vale? esta fue la situación que nos encontramos Fernando y yo hace unos años y dijimos que están por todos lados están por todos lados están a la vuelta de mi casa están carteles por todos lados anunciándose sin problema por internet ¿vale? y yo decía ¿cómo puede ser que están ahí? esto a mí no me cuadraba nada si yo pero si claramente esta gente lo que utilizan para curarnos va en contra de lo que me enseñaron a mí en octavo ¿vale? yo digo ¿cómo puede ser que ustedes que tengan un estudio que los dejen mostrar sus productos y servicios por internet sin problema que estén ahí y que nadie les diga nada entonces pensamos debe ser muy sencillo inventarse esto debe ser muy sencillo porque las cosas que dicen a nosotros al menos a nuestra opinión personal es que son tonterías y dijimos ¿no? cualquiera se puede inventar una tontería de ese nivel incluso elaborarlo un poquito más y venderlo como si no sé si rico pero sacarse unas pegas al menos y nosotros en internet y a la gente decimos pero hey esto es un timo esto es un timo no le hagan caso no vayan ahí tenemos un foro en el que hablamos que nosotros tenemos una paginita web que como le damos estudiantes y decimos pero que no le hagas caso que esto está inventado pero como va a estar inventado si esos señores son doctores si son doctores y escribieron libros si salen en el periódico en la radio en la tele en internet como pueden ser inventado como pueden dejarles abrir locales con esos consultorios si está inventado no saben nada entonces era yo contra todos ellos entonces dijimos nosotros lo podemos hacer sabemos que es muy fácil y nosotros lo podemos hacer y vamos a inventarnos una pseudociencia y vamos a ir a toda esta gente y vamos a intentar que nos acojan con ellos vamos a ir a sus reuniones a sus partidas y vamos a intentar que nos digan ah, bien participa con nosotros pero claro viendo que eran tantas tonterías y como el objetivo era un poco demostrar la ridiculez de todo dijimos vamos a hacer lo más ridículo posible así que agarramos y dijimos que con mierda mezclada con imanes y en diluciones homeopáticas podíamos curar el asma el dolor de garganta piel gramito chenalga y de la mierda y de los imanes nació el biomagnetismo perdón el fecomagnetismo o fecomagnetoterapia que hay que todavía para decirlo hay que ver un poco más así no sé si parar ahora y hacer una pausa para que la gente tome algo porque hace calor ¿no? sí hacemos un recreíto muy cortito y después Fernando les cuenta cómo fue nuestra simulación de la secundaria de la secundaria sí vamos a ver un poco de silencio que va a seguir Fernando contándonos curiosa historia pues nada Mariano se ha contado un poco un poco de las especies que me parece un poco de lo público de algunas de ellas y que cómo se nos ocurrió por un poco hacer o inventarnos la parroquia para intentar ver cuán lejos podríamos llegar no sé si conocéis esta imagen de aquí nosotros pretendíamos hacer algo parecido a lo que existe con la parada de los paletitos nos hagan muy ridículos no sé si conocéis la parada de los paletitos pero os cuento un poquito en Estados Unidos hubo un momento en que el movimiento creacionista logró cierto reconocimiento a la sociedad hasta el punto de que lograron que en los colegios se señala pues el clasalismo contra la evolución entonces un grupo de estudiantes decidió que que iban a inventar esa religión muy ridícula dijeron que había un gigantesco monstruo de espaguetis ayer y decían que si te costabas bien que ibas al paraíso de espagueti monsters que era una especie de volcán gigantesco que soltaba cerveza y estaba llena de strippers como que lo inventarían pero bueno el tema está que ellos dijeron esto un poco para intentar hacer reivindicaciones sociales a partir de esa historia para demostrar cuán estúpido era a base de una prensa que no tiene ningún tipo de pues eso una cosa basada en una creencia no en hechos no te hagan algo cuando nosotros nos dimos cuenta que bueno muchas de las soluciones pues ha comentado Mariano y otras muchas más que hay como la neumatilla el reiki las flores de bar y muchas cosas tienen puntos en común que nosotros podíamos ver y podíamos intentar emular para crear nuestra falsa terapia alternativa nosotros lo que queríamos era en ningún momento que decimos nada a nadie eso así nosotros lo que queríamos era movernos dentro de los círculos de terapias alternativas para ver si nos acogían en su seno entonces buscamos qué puntos en comunes tenían muchas de estas evoluciones una de esas evoluciones uno de ellos es que siempre en todas las páginas puentes de las evoluciones encontramos lo que yo llamo el aminefuncionismo que es decir que poner ejemplos de hey Pepe se curó usando moco de ballega y decir que Pepe funcionó como no va a ser real entonces de hecho hay gente de aquí de Adriana González Endote que es una página que vende suela de anguila para tratar la diabetes ¿vale? entonces ya se curó de la diabetes metiendo suela de anguila entonces claro vimos que en muchas páginas sabía eso después decimos que para nuestra página web estúpida íbamos a coger también fotos de gente de los nuestros y dijimos hey te puedes vamos a poner tu foto de Facebook le pongamos un circuito negro bueno como podemos ridiculizarnos mucho y que dedicamos a bajo tonterías y le dijo vale cogemos fotos de amigos nuestros le pusimos un circuito negro en la cara y le decimos que ellos habían curado con caca eso es lo que hicimos con eso luego vimos que muchas se basan en lo exótico lo oculto y lo antiguo ¿vale? por ejemplo porque antaño se venían su orina en Roma eso tiene que ser porque funcionaba ¿vale? entonces decían pues entonces la miniaturapia funciona pues vamos a inventarnos una igual de grande ¿vale? decimos que en el damar trantra un texto antiguo escrito por antiguos sabios indios en sánscrito ¿vale? que decían que consumiendo heces ¿vale? te podías curar tuberculosis por cierto lo de por último estaba despita en aquel muerto perdón hay cual también vimos que siempre hablan de lo antiguo pero también de lo novedoso ¿vale? entonces dicen que lo novedoso también es bueno además no lo antiguo entonces lo novedoso y los nombres raros ¿vale? lo que ha dicho la de la asociación española de pioneuroemoción ¿vale? de pio, de vivo, neuro, de cerebro y emoción de sentimientos ¿vale? cuando dijimos vamos a inventarnos un nombre igual de estúpido ¿vale? cogimos la mierda los imanes y la omopatía y formamos la palabra especomagnetoterapia ¿vale? y la omopatía no la dejamos fuera ¿vale? pero para el nombre pero bueno igualmente era un nombre raro, novedoso dijimos una terapia inventada ahora con fundamentos antiguos eh... luego también muchas de las terapias que analizamos o de muchas terapias asociarias decían que claro porque es manejando y tanto de alargar la pierna que tristemente es cierto así es como lo hacen ¿vale? en el biomagnetismo pero claro ellos luego la comunidad científica muchas veces dicen ¡hey! que eso no es verdad ¿y qué dicen ellos? dicen hay una conspiración internacional contra nosotros ¿vale? en la cual quieren hacer creer que no nos podemos curar bebiendo agua de mar este ejemplo es verdad eh... porque del cáncer porque así no venderían fármacos y todo eso ¿no? entonces de hecho este ejemplo de aquí es de verdad Discovery Salud es una página que hace tributación pseudocientífica y dicen que el SIDA es una conspiración o sea que el virus del SIDA no existe que es una conspiración detrás de muchas entidades y muchos estados ¿no? para para vender retrovinales supongo y... ¿vale? nosotros también dijimos que van a haber grandes conspiraciones dijimos que la comunidad científica ocultaba que con cacas te podías curar pero como todo el mundo tiene el culo ¿vale? ser ¿vale? se puede curarse y aclarar sobre el medicamento y curarse en vez de decir bueno como va a decir que caca o sea que la caca te cura y que nadie quiere que se sepa pero claro porque como es barata y para ti te conseguí luego también muchas de estas ebrociencias ¿vale? entran en contradicción con lo precisamente conocido ¿no? por ejemplo el biomanetismo que comentaba Mariano ¿vale? con imanes no se puede cambiar el pH y a menos con los principios básicos de la física y la química que yo conozco ¿vale? no sé si hay otros estratos que yo sí y el resto ¿no? no en el video no se puede entonces también vamos a meter contradicciones ¿por qué no? entonces claro a pesar de que sea que sea la terapia no funciona pues lamentimos que muchos de los metabolitos que hay en la origna que esto es como lo he inventado ¿vale? lo dijimos pero lo he inventado que esos metabolitos curaban cuando no hay ninguna prueba acerca de ello también dijimos que la memoria del agua tenía algo que ver por ahí cosas tonterías ¿vale? lo que se nos ocurría la verdad tampoco es a mí que no racional lo que lo metimos porque porque supimos lo que no hay en la origna racional luego también como decía manera siempre hay científicos extranjeros avalando todo esto no tenemos que inventarnos un par de científicos extranjeros ¿vale? que hayan inventado todo esto por cierto que ¿enric? ¿cómo se llama? ¿enric Corvera? sí enric Corvera sí que es catalán creo pero también dice que ¿cómo se llama? ¿enric Hammer? ¿vale? es fundamental de todo su neuropioemoción en uno de los consultores de un tal enric Hammer que también decía cosas pero es Hammer es extranjero entonces mucha gente dice que ha sido inventado por científicos extranjeros pero claro por científicos americanos han descubierto entonces cuando dice eso parece que le da como más validez entonces cogimos y dijimos ¿vamos a coger? vamos a coger a dos doctores muy famosos ¿vale? a el mítico Nelly Wilson que falleció hace unos años ¿vale? que hizo al mítico doctor Rumbach que era aprendizaje como pueda ¿vale? y con su nombre a la mujer a Hugh Downey el doctor Howe ¿vale? vamos a mezclarlos agitarlos bien ¿vale? y así es como nació Hugh Nielsen y Leslie Lowry ¿vale? que fueron quienes descubrieron todo el tema del margaretismo y todo lo demás ¿vale? unos científicos muy reconocidos como muchos teníamos eso era fácil rastrearlos no existen o sea algo entonces pues nos inventamos estos dos señores también vimos que muchas de estas terapias que ha descrito Mariano y muchas de los ciencias en general tienen una falta de coherencia terrible con con lo que dicen ¿vale? entonces decidimos y nosotros también íbamos a tener falta de coherencia ¿por qué no? era una parodia no pensábamos si nadie se la iba a hacer ¿verdad? y cogimos por ejemplo en algunas partes de la página web Leslie Lowry era blanco y en otras páginas páginas y luego pusimos productos que repito no vendíamos a nadie los pusimos ahí cuando nos mandaban correr no contestábamos a nadie sí tal vez que con crema a base de de heces, humanes y homopatía, que tenemos temas de que si tú leías bien, se veía que ponían clara en matemática. Entonces, claro, también queríamos ver muchas faltas que no fueran coherentes consigo mismos a lo que decíamos. También pusimos una foto que encontramos en internet de un montón de medicamentos, hicimos una mesa y dijimos que eran medicamentos de enfermedad de autodidactia. Tú puedes ver los nombres, aquí no hay que usarlo bien, pero puedes ver los nombres y ver que no tienen nada que ver, que son medicamentos que llevan muchos años, que no tienen nada que ver. Y luego, por último, pusimos unos sprays, esos que tienen psss, que operaban sustancia, remedio para conseguir un ambiente saludable. Claro, yo veía la foto, y se puede ver que son ambientales del New S, creo, con olor a ganja, rosas, no sé, pues lo primero que eso nos... Luego, habían faltas de coherencia evidentes. Queríamos que nadie pensara que la verdad. Creíamos que con todo esto, pues era una página que hicimos a través de una página de educación que teníamos cuando entramos en la universidad, y era para reírnos un poco, ¿no? Pero claro, nosotros pensamos que eso lo iba a creer, pero nos equivocamos. Y entonces, cuando llegamos a un punto bastante crítico, ¿vale? Y nos sentimos mal. Porque empezaron a llegar unos correos, pues claro, aquello empezó a... Algunas páginas empezaron a hablar de ello y tal, y empezaron a llegar unos correos de gente que de verdad pensaba que la tira que funcionaba. Claro, yo me sentía mal, porque había gente que hicimos tonterías por nuestra culpa, por una broma que habíamos hecho. Entonces, claro, porque igual que a mí me pueden engañar con cualquier tema económico, porque yo no tengo una formación específica, y eso, pues había mucha gente que lo estaba creyendo, y que claro, y que era un tema delicado. Pero además de esa gente desesperada que nos preguntaba, que tengo una enfermedad tal, que no sé qué, quiero probar algo nuevo, nosotros no contestábamos, ¿vale? Pero además de esa gente, nos empezó a mandar correo otro tipo de gente, ¿vale? Ese tipo de gente era otros terapeutas, otras gente de las regiones nativas, ¿no? Que tenían sus críticas, y que querían informarse sobre el comandantismo, porque querían incorporarlo en su... en su... en su pagaje de... de veracias, ¿no? Y querían más formación, para saber un poco más sobre el tema, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dijimos, aquí tenemos una muy buena oportunidad, para lo que ha dicho Maníaz antes, a ver si nos podemos mover entre ellos. Para ver si podemos utilizar el ridículo como arma, ¿no? En el sentido de decir, vale, si nosotros hemos basándonos en... Era blanco y negro en... En... A ver si con una página tan... Tan... Tan tonta... O sea, podíamos llegar a hablar con esta gente Empezar a... Y no sé, a ver si nos ofrecen alguna colaboración y tal, ¿no? Entonces tocando, dijimos, hey, vamos a escribir Algunos blogs de divulgación De terapias alternativas, a ver si se lo creen Y a ver si nos publican aquí No hay preocupación, como el que puedo tener yo Podéis tener vosotros, ¿vale? Eso es lo que leyeron, ¿vale? Empezaron a publicarnos en algunas páginas Como yo, he puesto dos ejemplos aquí En The Secret, la revista, ¿vale? Que hace promoción de terapias alternativas Y también en... En... ¿Cómo se llama esta? Bueno... Algo así, bueno, vale Nos publicaron en varios blogs Y empezamos a salir en varios Como vimos que era tan fácil, dijimos, hey Y si damos un paso más allá Y si intentamos aparecer en plataformas de venta Sin vender, nada Pero aparecer en plataformas de venta Para demostrar que la gente tendría muy fácil Vender... Mierda... O sea... Pero mierda metafórica o mierda real O sea, ya no se sabe Y... Lo conseguimos A la semana siguiente Nos vamos a mandar correos Y... Aquí hay dos ejemplos que... Que los pongo por lo... Por lo escandaloso de... Que nos dejaran Son Biomanancial y Saludare Saludare es de los dueños de Infojobs Es una de las páginas Más famosas en cuanto a divulgación Y promoción de terapias alternativas Que hay en el mundo hispanohablante, ¿no? Y Biomanancial también está al mismo nivel Pues en otras plataformas Nos dejaron crear perfiles Promocionar las cosas Sin problema ¡Hombre! De venir Y... Y de hecho En Biomanancial Era más escandaloso Porque nos decían ¡Ey! Pues por ciento cincuenta euros Publicamos en la revista lo que quieras O sea... O sea... Caca, ¿por qué no? Dame ciento cincuenta euros Entonces... En Saludare O sea, creo en Biomanancial Nos... Nos... Nos pedían dinero En cada ciudad de específica Por apariencia en sus revistas de empresa Por apariencia en sus foros Y todo esto Entonces, bueno... Llegamos hasta aquí Y le dijimos ¡Ey! Y si vamos un poco más allá ¿Vale? Ya habíamos conseguido esto Y dijimos Vamos a ponerlos un traje ¿Vale? Mariano habla muy bien Así que le dijimos Vamos a... Vamos a... A ver qué pesca Y... Y nos pusimos los dos un traje ¿Vale? Fuimos a la Asociación de Terapias A la Asociación de Sanadores Por Arquetipos Por Arquetipos De la Comunidad Valenciana Y... Fuimos a hablar con ellos Eh... Nos escribió el programa Mauri De forma muy amable ¿Vale? Le comentamos un poco de dónde iba la... La terapia Es lo que yo Eh... Dijimos que queríamos promocionarnos... Eh... Utilizando su... Centro y... Y... Le gustó la idea Le gustó la idea Porque nosotros le dijimos Que le íbamos a ayudar a ella A promocionar su terapia también En Argentina Porque decíamos que veníamos de Argentina O sea... Lo que... Era... Una cuartada creíble Y... Y... Y bueno, fuimos a hablar con ellos ¿Vale? Nos dijeron que sí, encantado Nos invitaron a su... A su... A su congreso anual Que se acuerda fuera En... 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 No le puedo... Pero bueno... Eh... Bueno... Fue... Aquello una pasada O sea... Yo estoy hablando una hora Sin saber que estaba diciendo Sobre... Sobre... ¿Cuál? No sé... Menos sobre... Menos sobre ovnis de todo Entonces... Y dijimos... Él... ¿Y si vamos un paso más allá? Entonces dijimos... Vamos... Claro porque... No somos otros pero... Aunque nos estamos leyendo mucho hoy ¿Vale? Eh... A mí me indigna Y me indigna Porque hay gente pagando por ello Que no tiene la obligación De saber que no funciona Mi... Mi abuela no tiene la obligación De saber que no funciona Yo no... Yo no tendría que tener la obligación De saber que no funciona Pero si alguien sí tendría que tener la obligación De hacer que la gente no me pudiera estafar De decir que se le haga al respecto Y digo... Vamos a mandarle un correo Una encuesta Al Parlamento ¿Vale? Al Congreso A la Comisión de Sanidad ¿Vale? Vamos a preguntar ¿Qué opinan del biomagnetismo? De la... De la... ¿Qué opinan del biomagnetismo? No para hacer su opinión ¿Vale? No pensábamos que nos iban a responder Lo que nos respondió Lourdes Tudov ¿Vale? Que nos dijo que... Que ella opinaba Que las terapias que yo le comentaba Como el fecomanetismo La neumatía El biomanetismo Repito, he dicho al principio El fecomanetismo ¿Vale? No ocultamos de donde venían Pero digo que... Que esas terapias Tendrían que estar pagadas Por la Seguridad Social ¿Vale? Y no solamente eso No solamente eso Sino que el efecto placebo ¿Vale? Eh... Oh, repite Esta mujer legisla sobre temas de sanidad ¿Eh? Cuando estoy diciendo todo eso ¿Vale? Eh... Y decía ¿Vale? Que el efecto placebo Que es algo que está descrito por... Bastante bien por... Por... Por la comunidad científica Eh... Decía que era una falsa De... De la comunidad científica Para criticar de forma irracional A... De las teorías alternativas Como la abogatía Y eso... Una señora que... 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 Que legisla sobre la sanidad De todos nosotros Pero dijimos... ¡Eh! Entonces... Vamos a ir más allá Entonces... Entonces... Dijimos... ¿Por qué no intentamos ir? A la mayor concentración de... De terapias alternativas Y... Y... Esoterismo Que pudimos encontrar ¿No? En España Era la Feria Esotémica de Alternat... Ahí no fue alternativa Pero es alternativa De Madrid ¿Vale? De Madrid ¿Vale? De Madrid ¿Vale? De Madrid Eh... De forma multidisciplinaria Conjuntos de gente Y todo eso ¿Vale? Y le mandamos un correo Comentándose que estábamos interesados en... En... Pues un poco en participar en la feria Y todo esto Y yo dije... ¡Claro! ¿Por qué no? Nos mandaron un poco de que iba Nos mandaron un documento Lo rellenamos Se lo enviamos Nos preguntaron... Ahí fue la primera vez que nos preguntaron algo Nos dijeron... ¡Hey! ¿Nos podéis mandar un currículum? Y dijimos... ¡Claro! Mariano es que como anotópata... Y hominópata... Y yo también... Así de acuerdo... Ya conté más tarde... Ya conté más tarde... Y dice... ¿Queréis un currículum de verdad? ¿Con esto os vale? Y yo... No, con esto nos vale... Y... Y bueno... Y decidimos ir... No solamente... Que nos fuese a la pasta... Fuimos... Nos pusimos también nuestro raje... ¿Vale? Fuimos... Hablamos con todo el mundo... Bueno... Te hace todo el mundo... ¿Vale? Que... Fue una charla un poco más tensa que esta... Hablamos con todo el mundo allí... Y dijimos... ¡Sí! ¡Leslie News! ¡Leslie Down! Y... Todo esto es verdad... A no sé qué... Metimos gazapos entre medias... A TV... Por ejemplo... Fotos de James Wandley... Que es un gran luchador contra la seducencia... Dijimos que le estaba a favor... De las terapeutas nativas... Y... En realidad... Y no solamente les gustó... Sino que nos invitaron... Al año siguiente... Ir... De mierda y vendernos... Que lleváramos nuestros medicamentos... Y que lo vendiéramos aquí en la feria... Y... Esto fue en la feria científica de la alternativa madre... Y aquí sí que dijimos... Ya no más... Y decidimos parar... En cuanto al tema de... 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 Todo este... De... 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 Que... De... a la gente, es muy fácil y por eso decidimos, pues escribimos un libro con un poco la historia para divulgar todo esto también pues vamos a programas de radio a publicar artículos que no nos han dejado charlas como la de hoy a Ben y a este tipo de salienta para poder contar esta historia entonces esta fue nuestra recompensa ¿vale? es eso mismo hicimos una página empezamos a contar todo esto y claro, mucha gente puede decir ¿a ti he pagado ayer? ¿a ti? ¿el sector? ¿te están comprando para que llegas todo esto? a mí no me paga ayer, ojalá pero decíamos que lo estábamos muy a todo y de hecho con un estafador pone no dejes que este señor una secta siga haciendo las suyas está ligado a un diminuto pero peligroso celular de una secta que se inquieta como escéptico-científico ¿vale? ¿o la secta? ¿a usted de una cámara? eso es un poco lo que he puesto como elemento cómico no es la mayoría de la gente la que nos dice esto la mayoría de la gente incluso la gente que ha utilizado una de las terapias que hemos mencionado se ha sentido indignada y estafada que era un poco lo que buscábamos que se sintieran como realmente por lo que realmente había pasado porque queríamos que la gente vea la realidad que todo esto no funciona y bueno, pues un poco eso es lo que intentamos conseguir así que como conclusiones de esta falsa estafa ¿vale? es un poco redundante ¿no? pero nosotros queríamos queremos dejaros tres puntos que creemos que logramos que nosotros al menos queremos marcar como conclusión la primera es que quisimos darle a la sociedad un ejemplo de que las terapias alternativas son fáciles de crear porque muchas veces han dicho desde las asociaciones como el círculo escéptico o otras sociedades que han dicho no, crear una terapia alternativa sería muy fácil había que hacer esto, esto y esto ¿vale? nosotros quisimos dar el ejemplo de verdad de bueno, nosotros lo hemos hecho y de verdad funciona entonces quisimos demostrar que el hecho de que existan cosas como el biomanetismo como la neumatía como el reiki como las flores de Bach como la pioneuroemoción ¿vale? no significa que existan sino significa que mañana la sociedad en su conjunto es más fácil de lo que parece ¿no? la segunda de las de las conclusiones con las que llegamos era que que habían redes de promoción muy potentes ¿vale? detrás de todas las terapias alternativas que se apoyan entre ellas muchas veces las páginas de unas terapias alternativas como comprobamos se apoyan en otras se ofrecen nosotros fuimos testigos de ello me lo aprecieron ¿no? ayudarse a cambio de que tú me ayudes paga me 150 pavos yo te dejo publicar lo deitas en mi página ese tipo de cosas ¿no? entonces claro ellos bajo la palabra terapia alternativa que ojo muchas veces incluye cosas como la ergoterapia que hay algunos príncipes activos que sí que pueden mencionar que tienen sus aplicaciones y todo esto ¿vale? pero bajo la palabra de terapias alternativas ¿vale? generalmente se mete cualquier cosa según un tipo de base científica ni de teoría racional con el único fin de hacer un núcleo común luchamos por las terapias alternativas para un poco hacer fuerza y lo consigue porque por ejemplo en la farmacia de esta calle mismo y al lado hay un cartón de financier que pone en una vacía y luego por último nosotros en algunos puntos de vista nos sentimos mal porque por ejemplo en la feria esotérica de Madrid pues tener que ir y estar durante dos horas rodeador de seduos científicos hay un tipo que nos estaba diciendo que podía curar el cáncer con la terapia cuántica que estaba tratando a cinco personas entonces yo tenía que estar y Mariano estábamos asintiendo ah sí, no sé qué y claro eso nos hacía sentir mal porque yo tenía ganas de decir entonces eres un estafador yo no se lo podía decir porque yo estaba viendo que mi mierda voy a curar era duro porque veíamos a tanta gente siendo estafada de forma pública y sentimos angustia y era un poco lo que también queríamos transmitir el mensaje de bueno es que la sociedad está enferma o sea enferma de seduosciencia y bueno pues un poco como estas son las tres cumplidos que sacamos y quiero que más que la historia que os hemos contado más que os queréis con una palabra con la palabra que lleva la asociación que cuanta esta charla que es esteticismo escépticos en el bar pero esteticismo ¿vale? el esteticismo es la duda sistemática dudar de lo que nos cuentan ¿vale? como un mecanismo de prevención o si mañana yo vengo aquí y digo que soy un ángel que puedo hacer levitar a toda la gente y toda la gente me va a decir vale, hazlo ¿vale? o si me voy a pedir pruebas de que tenés verdad es decir preguntarnos sobre lo que nos dicen sobre lo que nos cuentan sobre todo si son terapias milagrosas que nos van a curar de cualquier mal que encima nos piden mucho dinero por esto pues preguntarnos sobre eso puede hacer que la próxima vez que alguien venga venga a venderos mierda ¿vale? no se la compréis porque tristemente en el mundo en el que vivimos uno podría llegar a ver de su mierda a precio de oro sin ser reñidas así que esto es un poco todo lo que queríamos contaros hoy también queríamos comentar que todos aprendimos de forma eufórica y ordenada sobre esto si queréis quedaros tomar más cerveza a ver que le va a gustar si queréis quedaros un poco que hablemos un poco tal nosotros estamos dispuestos también Victoria nos ha mandado unos libros porque se enteró que íbamos a leer y nos ha mandado la caja pues también queréis alguno y bueno pues esto es un poco todo y nada os haré un poco a participar ahora que si queréis que hablemos y todo eso pues le voy a mandar la mano así que le voy a mandar la mano que le voy a mandar la mano un poco de lo que supone de lo que supone pues el pensamiento esotérico los círculos estudiocientíficos la presión social un poco lo que se siente uno muchas veces es inevitable ¿vale? cada vez que creo que cada vez está más claro que la adolescencia demuestra que cada vez más que nos movemos más por emociones que por razón ¿vale? yo no lo amo ya es un peligro y precisamente por eso el asceticismo y el pensamiento físico-racional es tan importante ¿no? para no dejarnos un poco a merced de esas emociones que muchas veces dependen de la experiencia que tiene uno de las casualidades y no de lo que se sabe o lo que es un poco más lógico o más cierto bueno sabéis como siempre pues ahora hay uno de llamar de alguna manera ¿vale? pero tenemos preguntas si tenéis alguna pregunta para ellos seguro que están encantados de contestarlas pues vale empezamos por ahí Tony yo sé que la semana pasada eso va ¿eh? y hay una técnica no puedo lo hacerte que está vendiendo a 25 a 20 euros a 25 euros la sesión todavía estoy puesto estaba a punto de la fe link del libro yo tengo la impresión de que todo esto del fenómeno mágico siempre ha existido y antes lo ha olvidado la región la región se está yendo y ahora todo ese fenómeno mágico se está yendo a las circunstancias de los si tú piensas algo así o tienes alguna idea ¿podrías decirlo un programa muy bien? a ver eh un poco 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 así ha sido sorbido este un poco la región es solamente un inciso la clínica que dijiste fue el anuncio que pusimos uno o dos anuncios que pusimos si nos obligaban a ponerle un precio pero si alguien manda un correo si me hubieran mandado un correo me lo ha llegado a mí pero nunca te hemos contestado no hay nadie por ahí vendiendo mierda es un poco innato el ser humano buscar muchas veces cuando no es una explicación está desesperado buscar una explicación sobrenatural siempre además llama mucho porque es más espectacular que decir no pues vamos a la pastilla es verdad que os puedes acudir están mucho más de moda las terapias alternativas porque antes básicamente si usabas terapias alternativas paseras un eres que te notaban así que hay más también las que supongo que se canaliza un poco la gente que huye de la religión muchas veces va hacia ese sitio están compitiendo por adeptos yo en cambio creo que la religión en esto no tiene mucho que ver en el sentido de que son dos cosas yo tengo muchos amigos que son muy buenos científicos y además son clientes por ejemplo en el sentido de que yo creo que uno puede ser escéptico en muchos aspectos de su vida ¿vale? y en otros ¿vale? y en otros no no todo el mundo puede ser escéptico respeto a todo entonces hay gente que hace una labor muy buena por el efectivismo que luego es muy malo creen 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 todo esto a lo mejor ahí sí pero en lo que es la creencia en un ente sobrenatural yo creo que ahí sí que va en cuanto a nada está hasta 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 a pensar en qué cosas uno piensa que son ciertas y qué cosas uno piensa que son falsas. ¿Cuál es el método que uno utiliza para llegar a decidir? Bueno, esto por el momento me lo creo, en el principio no me lo creo. Podemos, por distintos motivos, sobre todo por, yo creo que por motivos emocionales, o de tradición, o de integración en un grupo social, podemos decidir no aplicar la metodología del sentitismo que básicamente es y creer solamente aquello en lo que uno tiene evidencia, no es que uno no crea nada. Uno puede decidir no aplicarla a ciertas cosas. Y el movimiento escéptico, creo, este es un debate que está abierto en el movimiento escéptico, puede decidir ante ciertas creencias levantar un poco el pie y decir, bueno, vamos a dedicarnos a cosas que son claramente más graves, y vamos a dejar algunos temas de espiritualidad personal o algo así. Otros no, otros, como el ejemplo Richard Dawkins, deciden ir a cortar que si no, es una tontería, si aplicamos un método de evidencia, no tiene ninguna evidencia y por lo tanto es una subida. Por eso es un debate abierto, pero creo que el método es el mismo. No podemos decidir, no podemos hacer una separación entre aplicarlo a veces y a veces no. Podemos hacerlo a nivel personal, pero a nivel filosófico creo que no. Claro, yo también creo que el sentitismo es dudar, pero claro, se duda de algo. Entonces, muchas de las propuestas sociales, uno, como tú has dicho, elige no aplicarla a ciertas cosas. No solamente la anterior, por ejemplo, me imagino a una persona levantándose por la mañana, su mujer o su marido mirándole los ojos y me dijo, ¿qué hay no le quieres? Y le digo, sí, dame pruebas, no te creo. Yo creo que hay elementos, tanto sociales como personales, que hacen que, porque uno dice el tipo de respeto a algo, no puede ser el tipo de respeto, como tú has dicho. Tenemos que creer en algo, porque no nos volveríamos locos. Hay evidencia que no vivimos aquí, que no vivimos en Matrix, que hay evidencias para no creer que sigan en Matrix, ¿sabes? Pero, pero vamos, me refiero a eso, que hay veces que yo creo que se hace ser con respecto a algo. Y ese algo lo elegimos en función de nuestra vivencia, de nuestra sociedad, de nuestra... Hay varios elementos que afectan a ello. Yo soy partidario de no meter al tema de la religión en ese tema. Yo no, yo no he estado en función de la teoría. Y aprendí que no me gustaba esa irasibilidad que había contra el tema de la religión, porque se da más desconfianza con la religión hacia, 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 hacia luchas, hacia luchas más, más, en la parte más productiva, como hablar de las cifras alternativas, ¿no? Podemos estar de acuerdo con el método político, como política o como, como, en la práctica que hacen, pero como filosofía creo que está muy bien. Claro, para mí también, pero, pero yo me refiero respecto al tema de, de, al tema de, sobre qué temas, de, sobre qué temas hablar medio social, o medicamentos, en España o en Europa, en qué punto están, si sabéis o lo habéis investigado Hay variedad por ejemplo, hay algunas terapias que sí que tienen cierto reconocimiento por parte de la legislación, por ejemplo me viene a la memoria el mecanismo significado de registro de medicamentos que se aprobó en la UNOPEA y luego como ley europea se llegó a con España para el tema de la homepatía se decía que como la homepatía no podía ofrecer pruebas estadísticas y el mecanismo ilegal para poder registrar medicamentos se exigía aportar pruebas, decían que como no se podían aportar pruebas estadísticas en época la homepatía no podía ofrecerlas entonces se hizo un mecanismo para que se pudieran registrar los medicamentos a pesar de no poder ofrecer pruebas estadísticas por eso aquí en la calle puede convertir los clientes que ponen la homepatía y luego hay otras hay otras sobre las cuales no hay legislación específica otras sobre las que sí pero el que me ates maleno comentaba que Isakoy tiene prohibido entrar en algunos países no recuerdo ¿de cuáles son los países? Costa Rica, Panamá Costa Rica creo que no lo mismo en algunos países sí que hay más hay más pues está más perseguido en otros no en España por lo que yo sé de algunas que están bastante sentadas y de hecho si no recuerdo mal el rey que se tipo hace poco un reconocimiento por parte de unos no sé no sé no es que hay diversidad luego lo que yo veo generalmente es que no hay una legislación específica para para muchas de estas cosas para otras sí tristemente sí y encima a favor no me extraña teniendo por ejemplo una ministra que llevaba la pulserita esta de a ese nivel está ¿me está preguntando por ahí? sí bueno relacionado con eso pero justo al revés habéis mencionado que fuisteis a la calle Sabunto a ferias etc ¿os topasteis con casos en los que judicialmente legalmente se haya metido mano a este tipo de gente que haya gente en la cárcel o con multazas que legalmente se haya ido a por ellos porque claro que estamos justo en la otra dirección que se haya denunciado con éxito y se haya llevado al final a los terapeutas sí nosotros tristemente conocemos un ejemplo todo lo contrario que intentaron ir por ellos y al final el anunciante acabó pagando es el caso de esos divulgadores españoles Alfonso Gámez Alfonso Gámez él sacó había un video en el que mostraba ruinas de gigantes en la luna J.J. Benítez J.J. Benítez J.J. Benítez J.J. Benítez J.J. Benítez y mostraron a los terapeutas de imágenes inéditas de gigantes en la luna ¿vale? se habían astronautas así y aparecía en un edificio ahí en la luna absolutamente y claro y dijeron eso es mentira y lo denunciaron y al final le acabaron el denunciante que iba pagando porque J.J. Benítez dependía de su credibilidad para su trabajo y además él no había dicho que eran inventadas se dijo que eran inéditas no se habían editado entonces al final lo que ha sacado es que era un famoso la misión luego yo sí conozco el caso de Biobas eran unos médicos eran médicos de verdad no recuerdo antes de qué parte de España era pero que decían que tenía un medicamento que se llamaba el Biobas que servía para tratar el cáncer en su página recomendaban dejar de usar los tratamientos ¿vale? creo que eso pasó cuando yo había nacido y él tenía a lo mejor 3 o 4 años y hace poco tiempo salió una resolución sobre el caso y tal pero al final ahora ella la meten a cárcel la condena ha sido y soria creo que no recuerdo muy bien pero vamos ha sido algo de risa y es el único caso que creo que en España ha tenido aparte de Alfonso Gámez que es el protocolo contrario creo que los del fraude Biobas tuvieron un juicio y algunos de ellos salieron culpables pero no como si salieron un semáforo yo creo que judicialmente era un rollo ese caso porque el problema es que el Biobas tampoco era un problema que no era inocuo y lo que le habían ganado el juicio es que habían pedido que dejaran sus terapias correspondientes y era un caso también ridículo creo que ahora les permiten comercializar algo con otro nombre era como apriar al otro nombre y no decir de forma fiesta que Carlos no que Biobas es esto que se puede comprar aquí y hay una solución y eso fue lo que se va a hacer ¿no es lo que se va a hacer? tema aparte de lo que estés hablando ahora ¿habéis recibido alguna amenaza o mensaje de otra pseudociencia al demostrar que esta la psicoterapia es una farsa o la habéis inventado? no es que nada por curiosidad porque ya que se lo creen como se está digamos desenmascarando ahora de a poco calcula que de a poquito irán saliendo ya recibimos un correo de la bruja la bruja rosa que que organiza la feria esotélica y de terapia alternativa de Atocha que bueno que nos mandó diciendo que a pesar de que ellos nos habían brindado su apoyo nosotros íbamos a pisar y demás y que como en el libro se mencionaba nosotros y nosotros fuimos a la feria y hablamos con gente y hablamos con este hombre que se iba formando decía que con la energía cuántica ¿vale? juraba cáncer nosotros fuimos así y decía yo pues no cáncer sí ahora tengo cosas y el tipo contándonos como quien te cuenta que te vende su bus y nosotros claro no si y es toda una estafa y la quimioterapia es mentira y nosotros tirándole la lengua un poco para que sí sí es todo mentira es todo mentira es un invento y claro nosotros lo que elijo nosotros le pusimos en el libro está puesto el hijo le jugaba al cáncer y como pusimos su nombre como menciona la gente de la feria en el libro yo se lo pasé a abogados para ver qué tal pero bueno ¿qué nos van a decir que eso es lo que dijo el hombre? no no estamos y también mencionamos a una mujer que si vos le dabas una foto de tu perro y 15 euros claro se comunicaba telepáticamente digamos con tu perro o cualquier otra mascota que el axomónicamente no hacía diferencia y se comunicaba telepáticamente y te decía lo que él quería lo que le faltaba y todo y mencionamos la verdad y nos entienden que como habíamos mencionado esas personas en el libro que iban a hablar por las dudas con sus abogados pero también nos pusimos nosotros en contacto con abogados y les preguntamos ¿pasa algo? y nos dijeron su respuesta a que era el del abogado fue lo peor de este correo es la ortografía de la mujer dentro de lo que cabe ellos también estarán diciendo si lo estoy haciendo mal puedo matar a una persona hay gente que se lo cree y gente que no se lo cree aquí siempre nos hace una distinción por ejemplo voy a utilizar el ejemplo de bioreuroemoción porque tenemos aquel lado dentro del lado creo que es por este dato que voy a decir no lo sé seguro porque no me acuerdo exactamente pero creo que por 1500 euros tú puedes hacer el curso se llenaron las plazas hace un mes pero son 15 personas te voy a echar cuentas de los más agujos te pongo el ejemplo yo me invento que es mi mierda cura yo sé que estoy mintiendo o eso o tengo algún tipo de problema vamos a suponer quien es que a priori sabe que es el tema pero no es que muchas veces estas asociaciones no solamente intentan o sea están con la gente curándola sino que están con la gente haciendo que ellos pueden curar a otras personas por ejemplo el curso de bioreuroemoción no es para curar a la gente es para enseñar a otros a curar entonces te dicen claro por mi que no somos te tomamos un título y tú puedes ganarte la vida cuando se se muestra la gente que va a ese curso yo estoy convencido ¿convencido? de que realmente no se cree o sea no cree que estén diciendo nada malo cree que seguramente pues vale pues una terapia pues están ahí por algo será encima la página tristemente parece un centro de verdad serio y con donde ve mucha de esa gente no se lo cree hay mucha gente que sí o sea y hay un poco eso pero vamos a mi punto de vista para mi punto de vista le digo que no habría que no habría que permitir ninguna de las dos cosas porque al fin y al cabo son están engañando de forma consciente o inconsciente a gente o sea hay gente que se lo cree y gente que lo cree vale ¿te has tenido una pregunta también? ah ¿te has tenido una pregunta? ah ¿te has tenido una pregunta? eh habéis hecho esto de una forma muy de humor que ha sido graciosísimo y muy de la vida pero bueno es lo más serio de lo que parece lo sabemos y a ese servicio con digamos con la farsa no no vamos a ir a hablar para hablar con más gente para decirle hola me llamo Mariana y me vendo caca no no pero la idea de esto es o sea la idea de esto no es hacerlo y después no es hacerlo y divulgarlo todo lo que se pueda porque la idea de esto es mostrarle a la gente mira la terapia que vos estás usando está al lado de la que nosotros hicimos o sea con la caca y tú te das que si estás usando tiene una pestañita en la web igual que la nuestra o sea cualquiera puede entrar ahí tened cuidado porque eso puede ser igual de verdad que lo nuestro en biomanancial el fecomanatismo nos abrieron un folgo estaba entre entre la homeopatía y el reiki el reiki había un folgo de homeopatía uno reiki y en medio estaban de fecomanatismo el fecomanatismo yo creo que la pregunta que ha hecho el compañero es sobre que si se ha dejado abierto algo con este libro o con este estudio a seguir estudiando el tema del lo que en el libro más deja la puerta abierta a estudiar las ciencias que sí que son una estafa bueno ciencias que son una estafa o historias que por mi acción de las ciencias es una estafa por ejemplo la organización mundial de la salud que es la representación de las grandes compañías de farmacéuticas porque no está representada por yo creo personalmente por la comunidad científica legal que ha divulgado en una medicina que luego han sido unas verdaderas estafas ahí tenemos no hace mucho tiempo con el tema del virus este que salió no la gripe la gripe y luego se ha demostrado que fue un átomo de la piel de pelo porque además lo que uno dice es agradecer a un vicepresidente de los Estados Unidos a Donald Raffer y luego a la presidenta de la Unión Mundial de la Salud recolocarla de la misma empresa yo creo que ese libro y como soy científico se me va a decir bastante serios en ese aspecto sí que me parece que sería alguna manera de decir bueno las pseudociencias ahora fueron las antesalas de las ciencias bien porque una vez una explicación que me soco mucho de Mariano fue que la danza de la lluvia quitamos la danza y pongamos los sistemas que hacen de entender por qué se lo debe pues entonces lo de la ciencia incluso con puños de sanidad no con la la cruzera de una ministra sino que algunos están en puños de sanidad que además pasados por la ciudad social y eso también hay que denunciarlo ahí también te digo que ahí eso es verdad que hay algún tipo de caude digamos a algún tipo de interés que no puede haber pero yo creo que yo no tengo ningún problema en hablar de ello de forma abierta pero también te digo una cosa que en el mundo de la ciencia el nivel que se pide de curiosidad para hacer las cosas es muy elevado por ejemplo con el tema de han habido muchos estudios que se ha podido demostrar que tenían un interés que ha habido entregarse de hecho por ejemplo muchas veces algunas de esas ciencias han nacido de seno de algún científico conocido por ejemplo en el caso del movimiento antivacunación Andrew Wakefield trabajaba para un hospital hacía estudios niños y de repente un año hizo un estudio en el cual le había encontrado una relación entre la persona triple epílica y el desarrollo de autismo niños era un estudio que con muy pocos con muy pocos pacientes con muy poca reactividad y había muchos problemas entonces claro en el mundo de ciencia muchas veces cuando alguien dice algo extraordinario el resto de gente intenta verificar que eso que se ha dicho es verdad entonces el resto de los datos empezaron a ver si había esa colación y encontraron que no que no existía lo publicaron y Andrew Wakefield en vez de detectarse dijo no esto es así me estáis censurando y todo esto bueno pues se destapó después Richard no Richard Barr era bueno un periodista del New York Times destacó en los que en el Wakefield hospital y Richard Barr que es el abogado que lidera el movimiento antivacunación habían planeado ganar bastante dinero con alternativas a la vacuna de la triple epílica por ejemplo pero que pasa Andrew Wakefield después de eso ha perdido su licencia médica no se le ha dejado publicar en más revistas porque dice tonterías pasándose aprovechando el nombre de la ciencia y aprovechando que hay de sucesos científicos para un poco intentar bloquearse entonces claro sí que hay veces que alguien puede hacer eso pero la diferencia muchas veces entre la ciencia y la ciencia es que las ciencias a quien dice eso se le ocupa y en la ciencia a quien dice eso muchas veces se le hunde y pierde su credibilidad que hay muchos ejemplos de estudios que han hecho todo ser fraudulento y después de toda la credibilidad si entramos en el terreno de por ejemplo de alguna empresa que pueda hacer alguna práctica que pueda tratar ese tío hay entes de todo tipo que hacen prácticas fraudulentas para eso pero vamos obviamente nosotros estamos en contra de eso y cuando hay que tratar de ello también lo que hablamos aquí en el Féctico tuvimos una charla precisamente sobre la infarma las tácticas así de marketing o incluso las cosas ilegales que deben hacer para volver hay que declarar lo que no son los intereses económicos y una cosa es precisamente la manera de destacar ese tipo de cosas que no esté basada en el que el que no cree o el que no sea más simpático y que está basada en los estudios científicos o que no tiene razón en que las farmacéuticas muchas veces nos la han colado eso es verdad nos han colado muchos goles las farmacéuticas pero hay una diferencia fundamental entre las farmacéuticas y por ejemplo Boiron que vende la homeopatía cuando una farmacéutica nos la cuela hay muchos médicos que van trabajando con los pacientes día a día que se preocupan por sus pacientes prueban si lo que les está diciendo la farmacéutica con mayor o menor fortuna porque hay que tener en cuenta que es un mundo muy complicado y que los intereses y las fuerzas sociales son complejas pero al final cuando pasa un tiempo se hacen estudios comparando bueno cuando se le ha dado a estos pacientes este medicamento realmente ha funcionado sí o no y la diferencia es que hay cientos de estudios que demuestran que la homeopatía no vale para nada y sin embargo la homeopatía se sigue vendiendo mientras que cuando se ha demostrado que un medicamento no valía para nada o que un efecto secundario de un medicamento era más el efecto secundario era peor que lo que realmente intentaba mejorar el paciente esos medicamentos que en principio se nos han colado luego han dejado de venderse y esa es la diferencia fundamental la diferencia fundamental entre la ciencia y la pseudociencia no es que la ciencia no cometa errores la ciencia está hecha por seres humanos que tienen que ganar dinero para llevar a sus hijos al colegio y algunos que tienen que ganar dinero para tener Ferraris vale esa no es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia por cierto mucha gente piensa que los de la pseudociencia no ganan dinero pero también ganan bastante la diferencia es que en la ciencia los científicos están deseosos de demostrar que el vecino se ha equivocado y cuando lo demuestran fehacientemente el vecino dice coño me han pillado o me he equivocado y ya está mientras que la homeopatía se ha demostrado que no funciona se sigue vendiendo la acupuntura se ha demostrado que no funciona se sigue vendiendo las flores de baque reiki todo esto se ha demostrado que no funciona tú no puedes ir a un hospital y que nadie en un hospital te va a dar una terapia que se ha demostrado fehacientemente que no funciona puede que las evidencias que se tengan en una terapia muy novedosa no acaben de ser lo suficientemente fuertes y que con el tiempo se acabe demostrando que no funciona pero en el momento en el que se demuestra se deja de utilizar y esa es la diferencia fundamental entre las dos aproximaciones es como si yo no fui una grana mata cinco personas y se pone en la cárcel es decir el daño ya está hecho es como este señor me dijo la tripe médica y esto es una cosa que aún sigue hoy hoy te puedes meter a internet y hay movimientos antivacunas por lo que hay Facebook hay un montón de grupos en el foro central el tipo que entra a pecero también te dice muchas paridas así por mucho que te quites tú el título de científico el compañero de científico te vamos a meter a la cárcel lo que pasa es que en la sociedad el daño ya está hecho ya es una cosa que y lamentablemente todas después van a ver el séquito del século científico obviamente abrazan ese tipo de cosas y además le dan más validez porque dices ostia esto lo ha dicho este tipo que tiene un título de biólogo molecular y tiene doctorado en la universidad de no sé qué institución entonces ahora ya tiene más validez por mucho que hay que interesar mucha licencia por mucho que hay que que incluso le traguen una colleja pues al final el tiempo ya yo quería saber nuestra opinión sobre una cosa digamos que en España siempre tenemos un poco el complejo de que los europeos y el resto de Europa que hacen mejor que tenemos que ir hacia allá tenemos que parcernos más a Alemania tenemos que parcernos más a Francia tenemos que parcernos más a Inglaterra pero justamente el tema de la solucioncia pasa al revés pasa que en estos países muchas veces está aprobada como medicina no alternativa sino como medicina que tiene que ser prescita y pagada por la seguridad social ¿no tenéis la sensación de que en esta sociedad estamos avanzando ahora también así? que parece que no hay vuelta ¿cómo pensáis que tenemos que enfocarnos para tratar de evitar mirar que allí? yo creo que eso es un problema de conjunto a muchos niveles por ejemplo la hemopatía en Francia tiene mucha aceptación el movimiento antivacunación en Inglaterra es más fuerte principalmente a veces depende de quien dice que por ejemplo el movimiento antivacunación es más fuerte en Inglaterra y en Estados Unidos porque Jim Caray el actor además de decir fronterías antivacunas las dicen la verdad dice que es verdad todo el tema de que la laguna se había una posibilidad de entrar y todo eso y además de que Android y Google es más habla inglés así como el biomanetismo hasta donde yo he podido ver el biomanetismo de la cost está más implementado en Sudamérica porque nació ahí también cerca y luego también en España tiene más presencia que en otros países europeos yo creo que eso también tiene mucho más que ver por ejemplo esto que voy a decir que voy a tejer bastante a la derecha pero no sé si en China la medicina tradicional china que la cultura no funciona hay muchos estudios detrás que dicen que no sé si ahí tendrá que posiblemente sí tenga más más intervención que en Europa entonces yo creo que la sociedad en su conjunto es en quien está avanzando hacia las tinieblas pseudocientíficas más que por países y algunos países se puede aceptar más o menos en función de la capital formalización por ejemplo ahora en el Congo vemos con el tema del Ébola vemos que la gente es pasto de los curanderos muchas veces porque cuanto menos estudios está el pueblo más que se les engañan para ellos yo creo que depende mucho más del país de la situación de eso pero vamos en España yo creo que la situación es muy parecida a la Oeste de Europa desconozco la situación del resto de los países de Europa pero realmente ¿cuánto menos más estamos por esto? sin lugar a dudas eso hay estudios eso se está mostrando antropológicamente creo que cuanto más necesidades tenga una una tiene un grupo de personas digamos más se vuelcan hacia lo que son prácticas esotéricas o religión o digamos otro tipo de preocupaciones cuanto más desarrollada por decirlo de una manera tiene una sociedad básicamente cuanto más dinero tiene y más contada menos se piensa del tipo de práctica normalmente por ejemplo los países latinoamericanos son los seres mucho más religiosos independientemente de la religión que practican porque como que rehúyen por decirlo de una manera a sus problemas de inseguridad o lo que tengan digamos escapándose a los otros sitios por eso ¿utilizan más este tipo de terapias y demás en donde haya menos educación aparentemente sí porque digamos se escudan en ese tipo de prácticas en Europa y demás se preocupan más muchas veces por reciclar por salvar a los pingüinos por que el agua no se gaste yo vivía en Argentina y el agua nosotros no nos importaba nosotros usamos agua como si fuese ahí y acá yo me iba a los dos dientes abría la cadilla el grifo abría el grifo ni siquiera buscaba el cepillo de dientes me lavaba y después apagar el grifo y ya está y cuando vine acá y me vio un amigo apagar que el agua es un bien escaso y dije ah bueno y digamos es como las preocupaciones son distintas entonces creo que dependiendo del desarrollo de las sociedades te volcas más o menos a ese tipo de prácticas volviendo a lo que han comentado de el daño ya hecho ahora os preocupa un poco el que vosotros creasteis un monstruo este es un maldecismo este la gente más o menos se lo creyó y demás vosotros mismos os habéis encargado de decir ojo que todo esto era mentira que era para que la gente se diera cuenta y tal pero como antes comentaban por ahí que ya están vendiendo otra gente por su cuenta propia productos basados en vuestra digamos terapia que creaste ¿vale? eso creéis a pesar de que habéis intentado hacer algo positivo y bueno para la gente ¿creéis que sin querer ahora ha quedado algo que pueden aprovechar otros para seguir vuestro digamos vuestra idea vuestro camino y comercializar eso? el centro que han dicho antes que eso es un centro perfecto no existe o sea hay un centro que nos inventamos nosotros lo digo porque es muy fácil cualquier persona que es una gente en Google y como hace comandatismo lo primero que sale es nuestra página diciendo que esto es mentira y la siguiente son el parte nacional de España diciendo que esto comandatismo es mentira el tema no se quede y los pedazos no se quede entonces yo creo que a ese nivel es altamente improbable que haya ocurrido algo yo personalmente creo que si las ventajas de otorgar este eje para nuestra sociedad superan los posibles de ojo que yo creo que está bastante limitado porque porque vamos pero es que si bucudas o por el opus es cualquier sitio la mayor parte de referencia nos hemos encargado ya de que las patinas que hacen de caí es esto es por una parodia no se que el paquete y monstera hay gente que se los vee no se si habla yo creo que no pero es algo así yo creo que hay poco riesgo pero si que nos sujeja a ver si algún día alguien va a decir no estos son se fueron del camino nosotros somos los puristas si ponemos la foto de el señor combata en google y salió ese hombre en algún momento alguien rastreara a ese señor y dirá no es el pepito o el médico del pueblo Peter y digamos quizás hay una probabilidad limpia pero nosotros el objetivo de esto es que el periodo de crear las emociones en principio mínimo la idea es que con este ejemplo divulgarlo por todos lados salir por todos los sitios posibles para que la gente cuando diga fecomanita terapia si el mejor te sale a uno que yo diría que era verdad pero después haces la mínima búsqueda y ves que es un invento crees que se ha cosechado ya alguna desventaja ya que de momento no parece que hay una desventaja lo que habéis hecho alguna ventaja por ejemplo alguien alguna asociación ha reconocido que es verdad que se puede vivir en esto o la Político es tan quitarlo de su de su sitio de responsabilidad y sanitario esto es para no sabes si se ha enterado o no fuera de broma yo creo que yo ahí te voy a mencionar a la divulgar pero yo me siento curioso de una cosa que después de nuestra historia que en en el área que veis de cada uno de España se haya hablado en uno de los programas de máxima audiencia de San Francisco de la área de temas como la monopatía como el breaking y todo que son estafas y hablando de este ejemplo por otro lado hay bastantes revistas y publicaciones que se han impuesto muchas recuestas para hacer entrevistas para un poco hablar del tema y yo creo que poco a poco se van recogiendo los frutos que es poder dar un ejemplo también es lo que llevamos poco tiempo descapamos una cosa hace tres meses en el mes de agosto que es un momento entre medias que no hace nada o sea más o menos dos meses activos en los cuales hemos intentado hacer esto no le hemos hecho nada a ellos las ferias autónicas sí que se enteró supongo que le dirían algo a alguien que no le dio tal pero bueno en principio yo creo que se van recogiendo poco a poco los frutos lo más importante es lo que puede decir que la gente lo debe de saludar de Manantial de esta gente a ver si ridiculizando porque muchas veces muchas veces diciendo las cosas de verdad diciendo hey que la homopatía es fundamental en el grupo de novena vamos a tener un sustituto homopático va no sé qué haces un montón de cosas pero la gente muchas veces le da igual pero la ventaja que tiene esta historia frente a otras formas de divulgar es que la historia está pensada para ridiculizar y el ridiculio es un arma poderosa que se mueve rápido entonces un poco la idea es esa es otorgar otras herramientas y otros estudios a la sociedad para que pueda luchar contra y obviamente con esto no vamos a vamos a hacer un caraboylón vamos a descubrirte los superhéroes de todo eso pero al menos pero sí que daremos un ejemplo que puede ser usado en otros contextos nosotros sentimos que la historia tiene buena acogida que la gente nos dice y sabemos que lo comentan por ahí nos dicen no, lo comenté un amigo lo de la coresta o alguna tradición de escuchero parte de un amigo que sabía que había escuchado a unos muchachos que se había inventado la historia de esta así que creemos que que sirva un poco para que nadie que esté plenamente metido en la acupuntura o lo que sea va a venir a decir ah, me hicieron ver la luz nunca más voy a ver esto porque muchas veces ya saben la creencia y la muerte que le dan y que se sienten que lo tratan como tontos cuando le dicen no, mira lo que vos haces es todo mentira entonces creemos que con esto por lo menos se puede generar como una semillita de duda que sale para decir bueno, a poquito y a lo mejor evidentemente nadie va a agarrar y va a venir a calachar y va a decir nunca más voy a hacer nada de tránsito pero a lo mejor ya se genera un poquito de duda y a poquito en un futuro se puede cambiar eso es lo que nos toca y son semillas que lanzan y que nunca sabes dónde va la germana porque obviamente si llega este mensaje a alguien que va a tirar de un tramo probablemente no va a ocurrir nada pero si llega una persona adecuada que tiene capacidad de comunicar o llega a alguien que tiene algún tipo de capacidad legislativa al menos no es tema sino el ridículo que genera que se haya podido que se haya podido hacer esto pues un poco es de ayuda pues ver si es fictífero y hasta dónde hasta dónde se puede divulgar yo creo que ya hemos pasado con el salón y pues nada muchas gracias por la charla y sobre todo por vuestro esfuerzo para poner esto en el margen de esto un aplauso ¡Gracias!